qué tal mi gente muy buenas saludos a todos aquí estamos con ustedes un nuevo vídeo su compatriota amarillo trayendo noticias deportivas para ustedes recuerda que el 15 de mayo estaremos haciendo el sorteo de la pulsera de actividad será a partir de las 6 y media hora pm en ecuador así que estén todos atentos al canal si eres nuevo y no te has suscrito apóyame con tu like suscríbete y comparte gracias a tu ayuda para poder seguir creciendo en el canal el sorteo lo haremos a través de mis redes sociales facebook el compatriota amarillo y así podemos saber directamente quién es el afortunado el ganador o la ganadora para que en el momento pues me diga con un ok que está presente y está siguiendo el directo y si no se llega a estar presente en el directo del sorteo volveremos a hacerlo otra vez para que salga un afortunado que esté siguiendo el directo y hoy hablaremos del clásico del astillero donde los equipos de barrio barcelona y emelec están peleando la punta por ese primer puesto y comenzamos y el barcelona esporting club jugará el día de hoy en clásico del astillero en el estadio monumental de barcelona en el estadio banco pichincha así que se pide un máximo apoyo a toda esa hinchada barcelonista amarilla a disfrutar del partido el barcelona esporting club arranca como favorito ya que es primero y líder absoluto de la tabla de posiciones con un contagio ideal de 25 puntos está en cuarta posición el club es por emelec donde ellos aspiran a sacar un resultado positivo recordemos que los dos equipos del astillero vienen con una buena racha el barcelona esporting club con los 12 partidos de visitantes 1 a 4 con un triplete del goleador Gonzalo Mastriani los dos equipos vienen enchufados para poder pelear el partido el equipo viene muy motivado el profesor ha pedido máximo apoyo a toda la hinchada el jugador número dos es importante el goleador Mastriani también pide apoyo total a la hinchada y bueno como un clásico la verdad que seguramente va a ser un partido muy difícil un partido muy disputado esperemos que esté el estadio lleno y que ellos puedan sentir más la presión de nuestra gente así que nada esperemos que sea un partido beneficioso para nosotros que podamos sacar los tres puntos y bueno quien diga también poder compartir así que esa hinchada amarilla hacerse presente en el estadio alentar todos alentar todos los 90 minutos más adicionales para que el ídolo sube de a tres y así poder seguir siendo el puntero y poder lograr el objetivo para jugar esa final única para poder pelear el título de la liga hay que hay que llenar el estadio hay que disfrutar el partido hay que hay que divertirse y apoyar al 100% de la liga y fundamentalmente llamar a nuestros hinchas estamos en un momento importantísimo en el cierre de la primera etapa luchando por conseguir un gran objetivo que es poder estar en la final de la temporada este momento no se encuentra líderes como casi todo el torneo y necesitamos del remate final del logro de este gran objetivo del apoyo de nuestros hinchas como siempre como siempre ese jugador número 12 que tiene que estar en los momentos cumbres que ha estado alentándonos hasta el último segundo de cada partido que ayer colmó las instalaciones del estadio Chucho Benítez y que necesitamos fundamentalmente este día miércoles colmen el estadio monumental que le den esa energía y esa vibra positiva a nuestros jugadores para comenzar a intentar lograr un primer objetivo como decía que es la consecución de la primera etapa estamos a tres fechas Barcelona tiene cuatro partidos por delante tres en casa no es una situación menor así que estamos invitando a nuestra gente no solamente para este partido fundamental como todos los clásicos del astillero realmente que me tocó vivir sino que nos acompañen hasta el 29 de mayo en todos los partidos que tenemos aquí o fuera de casa para intentar como digo conseguir este primer objetivo las puertas se van a abrir las 17 horas a partir de las 17 horas los precios son generales 10 dólares tribunas 15 palco bajo 20 palcos del 1 al 8 25 y adicional de suite 30 la mitad para los socios adherentes bueno ya escuchamos a Alfaro Moreno el presidente de Barcelona Sporting Club que pide a la hinchada número 12 hacerse sentir en el estadio monumental en casa y no solo el clásico que vamos a jugar el día de hoy sino los demás partidos los demás encuentros son importantes fundamentales para que el equipo pueda lograr y conseguir el primer lugar y así poder disputar la final única y poder lograr el título de campeón las puertas del estadio monumental se abrirán a las 5 de la tarde así que todo es hinchada fiel apoyar al equipo máximo apoyo 100% al ídolo del ecuador bueno llegamos al final sin más que decirte nos vemos hasta la próxima en otro videito adiós mi gente chau